¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este resumen del partido entre el Bayern Múnich y el Liverpool. Por 4-3 venció el equipo alemán, el Liverpool que pierde en este cuarto partido de pretemporada, pero lo importante, la lesión de Alexis Macalester. Vamos a actualizar de última hora todo lo que ha pasado y si estáis aquí de nuevo, ostras Angelo, pero no he subido un vídeo antes, me he equivocado, porque pensé que había grabado el vídeo, que lo había subido y cuando me he dado cuenta se había subido un vídeo que no era, así que no sé qué ha pasado con lo que he grabado, pero bueno, vamos a hacer ahora el resumen del partido. 4-3 ha perdido el Liverpool ante el Bayern, pero tengo que decir que para mí ha sido un partido que me ha gustado, es un partido de pretemporada, no pasa nada, es un partido de pretemporada, pero bueno, yo creo que ha sido un partido de más a menos del Liverpool, en una segunda parte que ha sido mejor quizá el Bayern, con un inicio bastante bueno por parte de los Reds, ahora vamos a ver los goles, pero bueno, venimos a ganar otro día 4-0 al Leicester, 4-3 ante el Bayern y siempre hemos ido por delante, más allá del último gol, así que bueno, tampoco me preocuparía por este encuentro, porque yo sigo diciendo que tengo buenas vibras con este equipo, me está gustando, más allá de que hayamos perdido, se puede perder y ya está. Vamos a ver con lo que ha sido el encuentro, porque el Liverpool salía con Alisson en portería, con Alexander Arnold de nuevo de lateral, Matip, Van Dijk, Roverson, Soboslay, McAllister y Curtis Jones, que Curtis Jones jugaba de pivote, aquí sale en un lado, pero era de pivote, segundo partido que lo hace ahí, bien, bien, ha tenido algún momento de duda, pero ha salido bastante bien y creo que en la primera parte en general me ha gustado, arriba Salah, Cacpo y Diogo Jota, y ya luego en la segunda parte han entrado Darwin, Luis Díaz y Conaté, por Matip, Soboslay y McAllister, y más tarde, pues, batería de cambios con Elliot, Gómez y Mikas, Bobby Clark, Bendoc, McConnel y Kwanza, por parte del Bayern, Sommer, Pavard, Kim, ex del Nápoles, fichaje de este verano, Pamecano, Afonso Davies, Leimer, Kimmich, Sané, Musiala Gnabry y Tel, el 1-11 también bastante titular, ya bastante titular, no he oído cambios de golpe en la segunda parte, así que ha sido un partido ya de más exigencia y que a mí me ha gustado, me ha gustado. Vamos a poner por aquí el resumen del partido, ya os digo que lo había hecho, lo había hecho, pero no sé qué ha pasado con el vídeo, que lo había grabado y al final no lo se ha grabado. Ha tardado poco el Liverpool, porque en el minuto 2 de partido, pared de Cody Jackpot con Jota, tira hacia adelante el neerlandés y marcaba así el 1-0, el 1-0 o 0-1, dependiendo de cuál sea el local y el visitante. Gran gol de Cody Jackpot, buena carrera, gran gol con la izquierda, que es su pierna menos habitual, y una buena combinación, una pared con el portugués, que finalizó con el primer gol del partido. En la segunda parte, no, en la segunda parte no, pocos minutos después, en el 22 creo que era, había también alguna ocasión por parte del Bayern que despertaba poco a poco, pero en los primeros minutos de partido he visto bastante bien al Liverpool, bastante bien, bastante bien. Llegaría aquí a punto de marcar el Bayern en una doble ocasión que desbarata el Bayern, una jugada de Pavard, balón al palo y luego por encima del larguero. Cuidado con esta entrada de Leimer sobre Carty Jones, que de hecho salva bien el inglés. Y llegaría así el segundo gol del partido con un centro de Robertson, remate imponente del capitán, ya el primer gol como primer capitán del Liverpool, Wiesel van Dijk, que en el 27 ponía el 2-0. Parecía, no que fuera un paseo militar, pero sí que el Liverpool había entrado bastante mejor al partido, y la expectativa estaba en si el equipo de Thomas Tuchel iba a reaccionar o iba a bajar los brazos. Nada más lejos de la realidad, poco después jugada balón de Kim a Naby, que recorta muy bien a Matip, se le han visto aquí las carencias, y gran gol de Serge Naby, que de hecho aquí recibe muy bien, recorta increíblemente bien, salva la entrada de Matip y finaliza muy bien el alemán, todo hay que decirlo, pero quizá una falta, un poco falta de contundencia de Joel Matip. Llegaría después el segundo gol del Bayern en una jugada, aquí lo vemos, balón de Serge Gnabry, esto es lo que he visto antes, que vamos a defender con Robertson lateral izquierdo aquí, lateral derecho aquí, los dos centrales aquí, y entra completamente solo aquí Leroy Sané, corre a defenderlo Sobos Lai, pero obviamente llega tarde, y de primeras marcaba Leroy Sané, aquí enfocan a Atel, pero fue Leroy Sané el que marcó el 2-2, ¿no? Vamos, creo que era, sí, sí, Leroy Sané. Con este 2-2 llegábamos al descanso, ya en la segunda parte el equipo haría algún cambio, con la entrada, digo, de Luis Díaz, de Darwin, de Conaté, y el equipo yo lo veía bien, yo lo veía bien, y fue con el propio colombiano Luis Díaz, que ahora veremos el gol, el que puso el 3-2 para adelantar a los Reds, aunque es cierto que estuvo a punto de marcar en varias ocasiones el Bayern. En esta jugada de Luis Díaz, que cambia de juego a Salah, Salah, aquí vamos, arranca Darwin para arrastrar la marca, deja el espacio para Luis Díaz, pase de Salah, toquecito de Luis Díaz para salvar la trade de Stanisic, y gran gol del colombiano, gran gol del colombiano que está de forma muy buena, muy buena pretemporada de Luis Díaz, del ex del Porto, y que con este gol, pues, nuestro colombiano favorito, con el 7 de la espalda hacía, el 3-2, el 3-2, esto era, si no me equivoco, pues, minuto 66 de partido, pero en el 80, en el 80, llegaría el gol de Stanisic en un centro lateral, tras un rebate inicial de un compañero, aquí lo vamos a ver, remata para Alisson, el balón le queda a Stanisic delante, que marcaba el 3-3, el 3-3, y antes de acabar el partido, cuando la situación estaba con 3-3, recordamos el Liverpool todo el rato por delante, a excepción de este último gol, que cuando faltaban, se acababan de poner los 4 minutos de añadido, en el 90, Kratzic, jugador de 20 años, Kratzic ponía con este gol, con este golazo, balón a la espalda, de nuevo, el equipo muy bien en ataque, pero de nuevo, carencias defensivas, también ha habido cambios en la segunda parte, pero de nuevo, balón a la espalda y muy fácil, aquí también el tío coge y se inventa un disparo, que Alisson ni la ve, golazo que el chaval ni se lo creía, dice, hostia, qué he hecho, ¿no? Qué he hecho. Y marcó así Thomas Tuchel, que aplaudía, 4-3, victoria para el Bayern Múnich, que con este golazo, pues ponía el 4-3 definitivo para el equipo de Jurgen Klopp. Actualización sobre Alexis McAllister, que había acabado así, la primera parte, en el suelo, tocándose la rodilla, no salió la segunda parte, fue sustituido, creo que jugó unos minutos en la... No, no, ya en el descanso, lo cambiaron, y con estas imágenes, claro, manos a la cabeza, a la mitad de mercado que hemos hecho, pero hay actualizaciones. Hay actualizaciones porque Klopp ha hablado sobre la lesión de Alexis McAllister y confirma Jurgen Klopp que fue rodilla con rodilla. Podría haber seguido jugando, la primera información que recibí fue de que le dolía demasiado, así que estaba claro que íbamos a cambiarle, no había necesidad de forzarle. Cuando hablé con él después me dijo, no, no, habría estado bien, pero no queríamos correr riesgos, solo fue un rodillazo, magullado, estaba bien. Así que, aleluya, aleluya, que lo de Alexis McAllister es solo un golpe, a priori, rodilla con rodilla, y no hay que sufrir por nada más que esto. En definitiva, a mí un partido de Liverpool que me ha gustado, de más a menos, un poco los mismos vicios que la temporada pasada, muy bien en ataque, muy bien al inicio, pero poco a poco nos vamos diluyendo, en defensa peor, es un partido amistoso, cuando arranque a la Premier veremos, no estoy descontento, estoy contento con el equipo, ya el próximo lunes a las 8, o lunes 7 de agosto, contra el Darmstadt, partido entre el Liverpool y el Darmstadt, el último partido amistoso, antes del arranque de la Premier League, que será el próximo 13 de agosto, ante el Chelsea, en Stamford Bridge. Así que, bueno, buenas noticias por parte de Alexis McAllister, que al final, el resultado literalmente me la pela, si finalmente McAllister está bien, solo es un golpe, rodilla con rodilla, así que, tranquilos. Así que, amigos, dadle un like, suscribos para más, si habéis visto el vídeo de antes, perdonad, pero me he equivocado, al subir un vídeo con otro, y no se había grabado, este espero que sí, así que nada, dadle un like, suscribos para más, y nos vemos en el próximo vídeo, para los demás, seguimos aquí, chao.